Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a configurar la triple VLAN de Movistar en un router neutro, explicar qué son las VLANs y qué función desempeñan en una red de computadoras. Antes de comenzar, debo decir que estoy asumiendo que ya se ha configurado el router de Movistar en modo puente y la conexión triple P-O-E en el router neutro. Si no es así, dejaré un enlace en la caja de descripción a uno de mis vídeos donde se explica cómo se hace. Por cierto, no se olvide de suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Empecemos. Primero, tiene que loguearse en su router neutro y después buscar una sección llamada IPTV VLAN. Ahora, elija el modo personalizado e introduzca 6 en el campo de VLAN ID y 1 en el campo de prioridad para el servicio de Internet. 3 y 4 para voz IP y 2 y 4 para IPTV. Adicionalmente, tiene que establecer los puertos de la interfaz LAN que se usarán como puntos de acceso para los diferentes servicios. Voy a seleccionar el puertos LAN 1 para Internet, LAN 2 para voz IP y LAN 3 para IPTV. Pero recomiendo que deje el teléfono y el decodificador conectados al router de la operadora. Una vez que las VLANs han sido configuradas correctamente, voy a explicar qué son y qué función desempeñan en una red de computadoras. Una VLAN es una red que no existe físicamente, sino virtualmente. Es algo similar a una máquina virtual que se crea mediante un programa de computadora. Las VLANs se emplean para segmentar una red, es decir, crear segmentos o dominios de difusión a modo de grupos lógicos de computadoras que trabajan sólo con tráfico de red especialmente etiquetado para ellos. Esto hace que cualquier computadora de una VLANs sea invisible para las computadoras de otras VLANs, ya que los mensajes de difusión generados en un determinado segmento no serán recibidos por las estaciones pertenecientes a otros dominios de difusión, lo que ayuda a mejorar la seguridad y el rendimiento de una red. Además, tenga en cuenta que una VLANs no es lo mismo que una subred. Mientras que las VLANs son agrupaciones de computadoras por direcciones MAC, las subredes se crean utilizando direcciones IP. Las VLANs son un concepto de capa 2, las subredes de capa 3. Para finalizar, voy a poner un ejemplo en el que Vera, de una manera práctica, lo explicado anteriormente. ¿Qué cree que pasará si hago PEN a la dirección IP del teléfono fijo conectado a mi propio router y perteneciente a la VLAN con ID3, mediante una computadora que es parte de la VLAN con ID6? Como se puede adivinar, las peticiones de ECO no son respondidas porque ambos dispositivos son parte de VLANs diferentes. ¡Listo! ¿Le gustó el vídeo? ¡Genial! En mi canal puede encontrar muchos más sobre esta temática. Por favor, entre, eche un vistazo y suscríbase. ¡Muchas gracias!